¿Qué es el Servicio de Quirón Salud? Soy Sergio Alonso, soy el responsable del Service Desk de Quirón Salud y Quirón Salud es la empresa líder del sector sanitario en España. Tenemos aproximadamente unos más de 40.000 empleados. Hola, soy Alberto Navasquez, empleado de Telefónica y actualmente responsable del servicio de gestión de puestos de trabajo para Quirón Salud. Ahora mismo somos más de 80 empleados. No estábamos contentos con el servicio, los usuarios no estaban satisfechos con el mismo y necesitábamos transformarlo, inventar una herramienta que fuera ágil porque realmente nuestros usuarios no entienden de SLAs. Ellos lo que necesitaban es que resolviéramos y que fuéramos lo más ágiles posibles. Quirón Salud apostó por Telefónica para la transformación digital del puesto de trabajo y para nosotros fue una gran oportunidad. Como bien dice Sergio, este cliente por razones obvias no entiende de KPIs, no entiende de tiempos y sí que necesita soluciones inmediatas. Pues lo primero que hicimos es crear un equipo multidisciplinar que estaba compuesto por el personal de informática, de TEI corporativo y de TEI local y además usuarios clave de los propios centros. Y estuvimos en un proyecto de varios meses donde estuvimos preparando pues como queríamos que fuera el nuevo servicio. Teniendo una escucha activa de las necesidades de Quirón Salud y trasladando estas necesidades a la herramienta y a sus flujos de soporte. Es muy importante tener una buena herramienta, trabajar la transformación digital, los procesos pero no hay que olvidarse de las personas, de tu cliente y lo que hay que invertir mucho tiempo, lo que hemos invertido mucho tiempo es en la gestión del cambio. Preparar a estas personas para que el producto y el servicio que estábamos creando pues se adapte realmente a sus necesidades. Totalmente de acuerdo con Sergio. Yo añadiría que no es suficiente llevar esta gestión del cambio al usuario final sino también a tus equipos de soporte porque deben conocer al 100% la herramienta y explotar todas sus funcionalidades. Hemos conseguido prácticamente todos los beneficios que nos fijamos al principio. Hemos reducido los tiempos de resolución y de atención hemos mejorado, que era uno de los factores más críticos, la satisfacción del usuario y la hemos duplicado. Hemos duplicado nuestros resultados anteriores gracias a que este modelo nos permite transformar personas que de origen atendían el teléfono en posiciones que mejoran la formación, la calidad, la mejora continua. Pues una vez que hemos consolidado el servicio ahora lo que queremos es evolucionarlo y entonces estamos empezando a trabajar en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la robotización. Pues queremos abordar muchos cambios pero tenemos que garantizar que el cliente los asume de forma natural y tenemos que ir implementando nuevas cosas pero de forma gradual. Hay que pensar en una transformación, una transformación digital pero siempre adaptado a nuestro cliente.